La música por la chucha Yo quería jugar con todos porque están todos aquí conmigo Están grabando esta hueón Estaba el machi Estaba el machi Estaban todos mis amigos Y yo quería jugar con ellos Yo no estoy conectado Cállate hueón ¿Qué le estás creando? Nos vemos, cabrón Me voy a dormir ¿Dónde estás? No quiero jugar conmigo Suena como enfermo ¿Dónde estás? 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 ¿No? ¡No se me pierda! ¡Por favor! ¡Que no se me pierda esta serie! Que huea Que huea Parece que se equivoco Se viene el coro En cualquier momento No Yo salio igual Matisse ahí Usted tiene un talento Yo estoy bilingüe No les quería contar Cuantas leguas tenes? Dos Porque son b Ah como la Tienen que ser trilingüe Quiere ser porque estoy feliz Porque estoy feliz Porque llegue a oro y tu no perra Que huea Porque llegue a oro Y tu no Por fin yo ahora el Larry Tengo una cuenta de la season 3 Que ya fue oro Y ahora esta en plata uno así que No te creo esa huea la dicen los bronce El Mati vio mi cuenta? No, el Mati me dijo que es pura falacia El Mati vio mi cuenta Tengo el War Tengo el War de honor Tengo el War de la season 3 Y tengo el campeón El campeón De la skin Te felicitaria si es que fuese tuya la guanta Enviar la guanta No no es tuya Sabes que para serte sincero No te creo No es tuya No no es tuya No es tuya Te la regalaron Si esa huea es tuya Yo lo se Yo lo se Yo lo jugué hasta Yo lo jugué hasta Nooo Que reward we? No le han hecho nada En todo caso Yo lo jugué hasta El jugué hasta No, yo recibí la cuenta La cuenta no es tuya A mi no me miento El Mati me dijo que venía a decir algo Eso porque subió oro y tu no Pecha Por fin salió Por fin salió de plata Después de 8 años jugando Lo felicito Se comprobaron por fin Después de 8 años Ya haría haber sido Ya haría estar en Charangre Po we Charangre Te dais cuenta Que está tratando de insultarme Pero el hueón El hueón es peor que yo po we Y me tira un beso Culeado maraco He visto los personajes por la vida Que daría haber sido Diamante mínimo Con todos los personajes Pero irra tu te acordás Lo que me dijiste Yo te tengo un video Que me dijiste Te apuesto el Larry culeado Que subo oro Antes que vos Y que paso? Nooo Me tirao 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 Te gané Pecha Acepté tus retos Pecha Y te gané Hasta que llevo oro Pero acepté tu reto Sabes que me impulso? Tu reto Tonto cochino Tonto cochino Che Bueno por fin ¿Oro cuánto? ¿Oro cinco? ¿Oro cuatro? ¿Oro tres? ¿Oro uno? Cinco Si no puedes saltarte divisiones Manténgase Manténgase Vale Lo que quiero ver es diamante Voy a llegar a platino la próxima season No ¿Por qué en esta no? Todavía te quedo un meme ¿Qué pasa? No Es que no me interesa Con platino tenéis más cosas Están más cositas Están lo mismo no me digo ¿Ah? ¡Ay la música épica weón! Si me ven ganas de salir en barco weón Si weón Vamos a robar alguna weón en barco No No No